¿Sabías que Argentina es el país que utiliza más agrotóxicos por persona, por año, en el mundo? Hace unas semanas me detectaron glifosato en la orina. Soy mamá de un bebé de cuatro meses que a través de la leche materna mi hijo está también adquiriendo este agrotóxico. Los agrotóxicos entran a través de la piel, a través de mis mucosas y a través del agua que estuve ingiriendo hasta ahora. La única salida para protegernos es dando batalla a esta matriz productiva que nos está matando. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que tomamos y en los alimentos que consumimos. ¿Cómo no van a estar en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es nuestro territorio y lo queremos libre de agrotóxicos. ¡Basta de Venenos! ¡Basta de venenos! ¡Gracias!